Nos agarraron los malandros aquí en la caseja de Costa Rica. Estas imágenes muestran a soldados dialogando y hasta saludando a sicarios durante el operativo de Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, el pasado 17 de octubre. Fue el momento en que los delincuentes los retuvieron. Uno de ellos le contó a Televisa el terror que fuese rehén del cártel de Sinaloa. El personal de civiles llegó en forma muy agresiva directamente con el comandante y fue el que le dijeron, dame cinco de tus elementos, dame cinco de tus elementos, porque si no va a arder. El militar contó que ellos no participaban en el operativo, sino venían resguardando un camión de gasolina y se encontraron de frente con el comando armado en una caseta de peaje. Nosotros estábamos apuntando ya nuestras armas y al ver que las personas que estaban enfrente de nosotros nos estaban apuntando, una persona de los delincuentes empezó a mencionar que él quería que fuera el comandante, si no ahí nos iban a empezar a atirar y que nos iban a matar a todos. El comandante accedió a entregar armas y a cinco de sus militares, incluyendo a este soldado que fue secuestrado por varias horas, para ser usado con sus compañeros como moneda de cambio para la liberación del Chapito. De ahí me subieron y me taparon el rostro, me llevaron a lugares donde yo desconozco, me trajeron por un aproximado de cinco o seis horas. El soldado considera que pese a que los delincuentes lo superaban 10 a 1, estaban listos para un enfrentamiento, pero decidieron no exponer a los civiles, pues había un camión cargado de combustible que pudo explotar con cualquier bala. En caso de que él hubiera tomado la decisión de que nosotros agrediéramos, de que nosotros iniciáramos fuego contra el personal de civiles armados, hubieran muerto civiles que no tendrían culpa de nada. Esta mañana el presidente López Obrador se comprometió a bajar los índices delictivos en 12 meses, tras el operativo fallido de Culiacán. Tras las críticas por el peligro al revelar el nombre del jefe del operativo de Culiacán, el presidente rectificó esta mañana y dijo que él no estuvo en la zona, ni habría participado en las tareas. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!